hola qué tal ahora les voy a enseñar a realizar estos pétalos de girasol yo aquí ya me adelanté y abordé estos ahora les voy a enseñar a realizar esta puntada en este pétalo voy a voltear la servilleta y para esto voy a estar utilizando un alfiler que lo voy a introducir a la mitad del pétalo y voy a sacar a la mitad más o menos a la mitad y dejar este despacio después con el primer tono con hilo cristal doble hilo voy a meter mi aguja aquí cerca del alfiler voy a pasar a través del alfiler voy a fijar este lado derecho voy a salir a un ladito pegado a la siguiente línea voy a pasar otra vez a través del alfiler voy a fijar otra vez del lado izquierdo salgo otra vez del lado izquierdo paso a través del alfiler y salgo del lado derecho otra vez voy a sacar a la mitad otra vez la pasamos a través del alfiler la pasamos a través del alfiler y del lado derecho va a ser uno del lado derecho sacamos pegado aquí y va a hacer otro del lado izquierdo este bordado yo la hice en un pétalo de hoja en unas flores que ya realiza el vídeo hace tiempo y ya compartí el vídeo pero ahora te las voy a mostrar aquí en estos pétalos de girasol y así vamos a estar pasando de un lado a otro e title tengo un pétalo aquí y pa todo este lado lor 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 y hasta acá voy a dejar este tono y voy a cambiar de tono de hilo ahora con un segundo tono con hilo doble, hilo cristal ya fijé mi aguja aquí y voy a meter la aguja aquí en el huequito que se hizo cuando introducimos el alfiler lo voy a meter de esta manera y voy a sacar acá, voy a jalar y clavo en el contorno igual salgo pegado a la línea anterior vuelvo a introducir mi aguja a través del huequito jalo mi hilo y clavo aquí en el contorno nuevamente junto a mi línea anterior meto mi aguja aquí en el huequito jalo otra vez nuevamente y fijo o clavo en el contorno vuelvo a salir a un lado vuelvo a introducir mi aguja jalo voy a jalar mi hilo y aquí en el contorno otra vez voy a a clavar mi aguja salgo otra vez pegado a la línea anterior meto mi aguja a través de este hoyito de clavo aquí ya avance un poco ya casi lleva la mitad del pétalo ahora vamos a atacar el alfiler para que esto quede fijo y no te vaya a mover y voy a volver a meter mi aguja aquí en el huequito que quedó y voy a clavar aquí en el contorno vuelvo a salir a un lado pegado a la línea anterior y nuevamente meto mi aguja aquí vuelvo a atacar mi aguja vuelvo a meter mi aguja aquí y a clavar en mi contorno como ven es un bordado muy rápido de realizar y se ve muy bonita en pétalos pequeños en pétalos grandes en flores grandes en pétalos de flores grandes yo la realisté en un pétalo de corazón en una son pétalos grandes después queda bonita y la quise realizar en este pétalo de girastro y así estaremos trabajando todo nuestro pétalo termino de realizarlo ya con tu contorno para continuar con el centro del girastro ya que termine de realizar el bordado de los pétalos ahora voy a comenzar con el centro del pétalo del pétalo del girastro con el primer tono con hilo doble el hilo cristal realizo líneas verticales ahora dejamos un poco de espacio así no tomelo esto vamos a dejar de separación de separación de separación sería como un centímetro de espacio o de separación o de separación ahora paso a un lado y hago lo mismo o dejando el mismo espacio y esto lo realizo en la otra mitad del centro del girastro ya realizadas las líneas ahora con un segundo tono con hilo doble también es hilo cristal ahora voy a hacer líneas en horizontal fijo un poco de espacio también y realizo mi otra línea y realizo mi otra línea y realizo mi otra línea vuelvo a dejar mi mismo espacio y realizo mi otra línea y nuevamente mi línea horizontal igual voy a trabajarlo de manera horizontal en todo mi centro de girastro ahora voy a realizar ahora voy a realizar de manera vertical las líneas ya terminadas de manera horizontal ahora de manera vertical en medio de cada cuadro así como se muestra aquí así lo vamos a realizar en medio de cada cuadrito y en medio de cada cuadro y en medio de cada cuadro y en medio de cada cuadro y esto también lo realizo en la otra mitad del pétalo del girastro del centro del girastro ahora vuelvo a tomar mi hilo del tono de base este y voy a comenzar aquí meto mi hilo acá meto una arriba y otra en el cuadro de abajo otro en el cuadro de arriba o el hilo de arriba otro en el cuadro de abajo va a ser uno arriba y otro abajo otro arriba otro abajo otro arriba y llega al cantor igual la base te puede hacer un poco más cerrada para que la puntada o el bordado los camejos salgo acá arriba y vuelvo a pasar del cuadro de abajo ahora mi cuadro de arriba mi cuadro de abajo el cuadro de arriba paso de mi cuadro de arriba el cuadro de abajo o mi hilo de abajo y me toca clavar el lado de arriba y lo de abajo y lo de abajo y lo de arriba y lo de arriba y fijo el lado de abajo lo de arriba y lo mismo vamos a realizar en cada hilera el hilo de arriba va a quedar hacia arriba y así como en ondas igual arriba y debe de quedar así este hacia arriba y este hacia abajo y voy a terminar la de realizar para que se las muestre ya terminada la flor ya terminé voy a hacer el centro del girasol los pétalos y eso es como me quedo ya terminada y pues espero que les haya gustado también no compartan, no se suscriban y muchas gracias por visitar mi canal